Es distinto el flow, o sea, el flow es distinto a un show de bar normal, ¿no? Porque, pues, en los shows de bar, pues, se están chupando y a lo mejor están, pues, sí, más como en el pedo de ja, 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 o pon tú que se envalentonan, pero están en este pedo, ¿no? Y a veces el público cuando está, pues, high, pues, tú le estás contando un chiste y de repente ellos ya se quedan pensando en su pedo, ¿no? Tú le dices, no, pues, como, por ejemplo, las latas, ¿no? Las latas, y ellos ya están pensando, no mames, es cierto, ¿cuántas latas tengo en mi casa, güey? 50, no mames, creo que tengo que comprar latas de atún llegando a la casa y tú ya estás en otro chiste, entonces tienes que saber que, o sea... ¿Cómo le haces, güey? O sea, ¿cómo los jalas otra vez? Jalalos, pues, este, yo, la experiencia que nos ha dado de estar dando shows, ¿no? Para público canábico, ¿no? ¿Cómo fue tu primera interacción, el entender cómo funcionaban las dinámicas de ambos públicos? O sea, ¿cómo fue el tú darte cuenta de eso? Pues, fíjate, el primer show canábico que di fue en la Expo WIT en 2017, si no me equivoco, y pues yo no entendí, o sea, yo justo pensé que era el público como de bar, ¿no? Entonces, pues, me fui el clásico, y yo, sobre todo, pues, yo era novato, ¿no? Tenía menos de un año casi, y entonces, este, aunque mi material ya era canábico, este, pero pues no lo había soltado para público, pues, totalmente, ¿no? ¿no? Que consumiera. Entonces fue difícil, pero porque justamente cuando yo empezaba, sobre todo al principio yo contaba mucho como tipo one-liner, ¿no? Que son chistes cortos. Entonces, eso me permitió uno que fuera más rápido que entendían, pero también daba pie que te sacaran algunos otros más, mientras más marihuanas ganan, ¿no? Sí. Ah, 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 no mames. Entonces, justo cuando como yo también era novato, pues me iba como, blablablabla, ¿no? Por si yo hablo rápido, creo, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Ustedes así. Y yo hablando así real. Sí, sí, sí. Entonces, este. Como el peje, ¿no? Sí, que en un, este, pues, tenías un, tienes un video con, ¿cómo se llama? Ah, con Coco Celis. Ah, sí. Que él cuenta que su primera experiencia, pues, se puso así, que pasa de verga, porque, pues, la gente con la que tuvo su primer acercamiento con la marihuana, pues, le dijo que comiera más, en vez de decirle que se esperara que le pegara, porque eso, cuando fue su primera experiencia, pues, fue comida. Y dice que lo primero que pensaba era que él estaba así, yo, en tranquilo, y que todo el mundo alrededor de él estaba pensando, este vato está hasta el culo de moto. Ajá. Eso es más o menos así como lo veo yo, de que uno interpreta algo que a lo mejor no es cierto, ¿no? Sí, te puedes malclavar, ¿no? O sea, porque al final le cuentas, pues, como en todos los viajes, te llevas lo que traes, ¿no? Y a veces, pues, esas mierdas y seguridades, esas como de, ah, me van a juzgar, así. Entonces, pues, sí, es pesado. Y luego, también el saber que luego, pues, como ayuda a veces también en este, especie de desloquio, ¿no? Muy intelectual con uno mismo en donde se cuestionan varias cosas y también llegan cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú empiezas a ver, no sé, como le decíamos, te hablan de latas y tú empiezas a, de repente puedes llegar a empezar a hablar, o pensar en latas, güey. Ajá. Y te abstraes de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Así que, verga, mi novia, güey, como chinga. Sí, güey, que lata, ¿no? Que lata, güey, que lata, güey. Y ya te fuiste. Pero, o sea, como, 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 ¿qué veías tú de eso? O sea, ¿cómo fue la, sabes, la interacción? Sí, pues justo empecé a darme cuenta en esos shows, en esos primeros shows canábicos, que un cierto sector sí estaba muy adentro contigo y porque, pues, en lugar de que los abstrayera, los concentraba conmigo y estaban jajajaja. Otros, este, que justo se perdían en el chiste, empezaban jajajaja y de repente se me perdían. Y otros que se distraían porque comentaba. Entonces, dije, funciona un poco más como en el aspecto, a ver, tengo que entender que, uno, pues, cuando comprendes que tú eres el que trae el micrófono, ¿no? En ese momento. Que maneja los tiempos. Exacto. Entonces, pero también entiendes que somos humanos, nos perdemos. Y entonces también, pues tú, uno, no te puedes emputar, güey, ¿no? Porque ya sabes que el público... Pagó, pa' pesar. Pagó. Sí, güey. Ya de entrada. Dos, que, pues, este público se le está pasando bien porque está consumiendo, pues, esto, porque tú sabes que es un público en este aspecto canábico, ¿no? O sea, muy distinto al normal, ¿no? Entonces, tienes que estar en el flow. Es que es el flow. Es sentir la esencia en la que estás, la vibra en la que estás. Es como cualquier otro show. Por ejemplo, me he tocado shows en bares, cantinas, donde la banda, por ejemplo, no necesariamente va al bar y cantina a consumir stand-up, sino que, pues, va porque se pone chingón el lugar y va a empedar, ¿no? Pues, este, hay lugares muy buenos donde siempre es lleno, lleno, pero la banda realmente ni topa el stand-up, pero, pues, te pagan bien, ¿no? O sea, no es la primera, el espectáculo principal del stand-up, sino que es lo secundario. Ándale. Sí, después hay hasta banda, ¿no? Sí, bueno. Ajá. Y, pues, que la banda va a ponerse hasta el pito y pasárselo chido. Entonces, es también atraer la atención, por ejemplo, a ese público que le vales madre, ¿no? En este aspecto, con el canábico, pues, sí se sientan y quieren ver un espectáculo de stand-up canábico, pero de por sí mucha banda no topa mucho el stand-up, ¿no? Ya de entrada, ya no topa mucho el stand-up. Y luego, súmale que están, pues, ya high, ¿no? Porque de una a otra se borregueron o fumaron, ¿no? Sí. Entonces, esto, se comieron algo. Entonces, pues, puede ser. Entonces, pues, la idea es que entiendas como que en esto todos estamos pa' aquí, pa' allá es el mar. Y entonces, yo siempre pongo mis alegorías con el mar. Me gusta mucho el mar. Entonces, pues, eso, ¿no? Que entiendas cómo va la vibra, cómo estás sintiendo la vibra. Y tú, pues, eres como, en ese momento, como el chamán de este momento espiritual, ¿no? Llamado risa, ¿no? Y porque la risa es bien sanadora y bien chida. Entonces, pues, solo entender, va, pues, nos podemos distraer, cámara. Pero la estamos pasando bien, sí, a gusto. Ya estás chida, va. O ya estás bien, tú, cámara. Bueno, les decía, ta, 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 ta. ¿Se acuerdan? Y entonces, cuando entienden que, pues, somos homies y nos estamos pasando bien. Entonces, tampoco esto es como aprendido, o sea, ni es una obra de teatro, ¿no? Simplemente soy yo, güey, que les está platicando cosas, ideas, cosas que me han pasado, pensamientos que han llegado a mi cabeza, cosas que me pregunto, que me cuestiono, y que, pues, quiero compartírselas y pasándolas chidas y, ja, están cagadas, ¿no? De vez en cuando. Sí, es más conversacional. No es tanto, remate, 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 remate. Sí, tiene que cambiar el flow. Tiene que ser más conversación cuando está la banda high. Ahí con la HB es diferente. Sí, ahí sí es remate. O sea, con la HB es ir remate, remate, remate. Sí, cabula, y estar chingando la banda. Ay, qué pedo, eh, eh, salud, ah, ta, ta, ta. ¿Y acá? ¿Cómo está? Eh, ta, ta, ta. Porque es más como, ta, 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 en chinga, ¿no? Y aquí es como, ja, 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 ¿no? ¿Y qué tanto tienes que modificar tu rutina para eso? O no necesariamente tiene que ver con las pautas de la rutina y es más con la interacción que haces ese, esa tarea llamada de atención. Porque, o sea, así como lo pintas, pues, que le cuesta más a la gente, me imagino que va a ser más complicado también hacer como callbacks o cosas así dentro de tu rutina. ¿O no? Pues, eh, mira, ¿o no? Pues sí, creo que... Comedia en su finca. Lo que sí he tenido que hacer, por ejemplo, uno sí mide al público independientemente de, por ejemplo, si es un público canábico o si es un público de bar o si es un público de teatro. Yo, a mí me gusta, por ejemplo, ver qué público hay. O sea, por ejemplo, rango de edades. O sea, hago así, ¿no? Como un escaneo, ¿no? Un escaneo rápido más o menos por donde pueden ser. Sobre todo si conozco, ¿no? Este, por ejemplo, el público del centro lo tengo más ubicado. Aquí, pues, así a ojo de buen cubero y más o menos, por lo menos el rango de edad. Sí. O sea, tienes distintas maneras de abordarlo dependiendo de la edad. Sí, sí, claro. Y de distinto material, incluso material que digo, pues, este no va a pegar, ¿no? Por ejemplo, tengo un material que solo cuando digo, creo que es el momento, por ejemplo, de empezar a envejecer, ¿no? Entonces, si mi público ronda entre los 35 para arriba, sé que va a pegar, sé que va a pegar. Y van a decir, ajá, sí, sí, entonces sí nos pasa. Ay, nomás si hace frío, ¿verdad? Y me duelen las articulaciones. Ah, va a llover, mi rodilla. Va a llover, sí. Va a nevar, ¿verdad? Todos los que me han dicho que va a nevar en Chihuahua en estos días es porque tienen más de 35 años. Si no, oye, sí va a nevar, sí va a nevar. Espero que no, que les falle, pero al menos hasta que me vaya porque es que es frío. Y, por ejemplo, si están, pues, yo lo incorporo, ¿no? Por ejemplo, ayer, pues, yo dije, pues, es que hay de todo, ¿no? Hay de todos los rangos. Entonces, puedo aventar chistes sobre maternidad y paternidad. Puedo aventarme chistes, pues, sobre fumar, sobre cosas cotidianas y al mismo tiempo, ¿no? Y que todos nos sintamos parte. Entonces, sí, lo... Y también la forma que lo abordo es en el aspecto... Pues, sí, si es público canábico, pues, trato de que esté empapado de esta atmósfera totalmente de que, pues, sí, güey, ¿no? Por ejemplo, ayer nos estábamos pasando bien para contar cosas, pues, que nos pasan a la banda que, pues, a veces consumimos o a las que consumimos diario o a las que no consumen, pero lo han hecho o que conocen la banda, sí. Y que, pues, ahora pasen chido y así. Y si no es tan canábico, pues, solo reduzco un poco el, digamos, el porcentaje, ¿no? Y cuando la banda me dice, incluso, pues, me ha pasado que me dicen, híjole, este... Pues, es que aquí en este lugar o con estos clientes, por ejemplo, si son empresas, pues, nos piden que no hables de cannabis. Está bien, lo quito. No tengo un problema, ¿no? O sea, no hay falla, digo, tampoco es como de, ay, a huevo, ¿no?